Música A pesar de mi polarización Aún te sigo corriendo Aún te sigo corriendo Y ya estoy Solo hoy ¿Por qué tú? ¡Jujumba! ¡Ey! No amane en tu corazón Camino Chico Azul ¡Jujumba! ¡Ale que sí! ¡Ey! ¡Ale que sí! ¡Ale que sí! ¡Ale que sí! ¡Colazón! ¡Junme Corruco! ¡Junme Corruco! ¡Junme! ¡Junme Corruco! se ven en el tiempo donde yo no voy a tener la muerte del otro ay, qué dolor, de mi corazón es mi dispensa, de los cálculos es mi mirada y yo no me sé mal con el que yo no me voy Buena mi cara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestras mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no vivas a mí! ¡Lasasinas! ¡Lasasinas! ¡Lasas drones! ¡Lasas del Pino! ¡Suscríbete al canal! 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 Por el camino a tu estén y no veas No sabe que está mal de ti, te ve Por el camino a tu estén y no veas ¡Vamos, y ven! Me ha de, me ha de, me ha de, me la guarda de tu casa, te ando me ha de nada Me ha de, me ha de, me ha de, me la guarda de tu casa, te ando me ha de nada Me ha de, 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 me ha de ¡Ey, corazón! ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Está bien medio borracho! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Vamos, señor! ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí se repite! ¡Buena Rosita que está chaponcita! ¡Rosita! ¡Me hace recordar a Marco cuando está chaponcita! ¡No te vayas mamá!